de la música de Colombia, tocada por el dedo de Dios, una edición profesional que nos dieran y que a la gente le ha gustado y que va dedicado para todas las nalgoncitas, claro que sí, seguidoras de este sonido, para todas ellas, el tema que se llama porque vamos a complacer esta linda canción que se llama la cumbia de las nalgoncitas y si usted ve alguna, dedíquenle esta rola vamos a bailar, cumbia de las nalgoncitas cumbia de las nalgoncitas el más sabroso suave, rico, cumbia cumbia de las nalgoncitas palma, voces y estos voces leads, internacionales, niños de cristal el más sabroso hijos de la calle luces, exomanía aflédicos, kis club de los olvidados vetos y resbolas el taca el más sabroso el más sabroso el más sabroso vamos a bailar bien, 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 bien De Mollita, Pintas Rojas, el famoso Phoenix y el Drake Maldito Dere, el Topla, Chávez, la famosa Lolo, Descarga Latina Para todos los chupopuertas, Sergio Chucho, Héctor Diego, Oliver, el Panda Y todos los chupopuertes Ha llegado la pura sabrosura de Toluca, la única sabonimanía internacionales Niños de Cristal, para Morrito Oceano 29 Para Desaborando Forever, la hermosa Melanie, la saboncita del sabor Oye, vea, jamones, el más sabroso Venga la cumbia, en las repositas Venga el ritmo Y se Venga la cumbia, la saboncita del lugar Venga la fresita, Gemayera Bacipladi, del Yelva Todo el club se encuentra en los oprilongos Sobre San Andresito, todo el Rey Soter y Jose Tenguiche Yola Para Checochán y David de Zamorrosita Ramiencitas Forever ¡Oh! ¡Bien! 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 Ha llegado la prueba de sabrosura de Toluca, la bella La única de Zamorio y Manía Internacionales Millos de Cristal Juan Morrito Ciano 29 Desamparazos Forever Manalbusa Melanie Las sabrositas del sabor ¡Bien! 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 ¡Bien de rica, el lege garimba, el charmin, el lege hierbas, Juanito, Pancho Locos del Chore, de Porlina, el más sabroso. La coma de las Narcositas, en Toluca, Panechito, los perros quince, ya, primos sabineros, Kingas Rocks, Timonocito Forever, su amor, la princesita Mante, ya, y C, Sanfín del Alto, Sonny Locos, Luce Cuatro, Ale, Riquelega, Talimba, Juanito, para Guerreritos González, Canalitos Trece, Payasitos Locos, el famoso Mogli, Internacionales Dijos de Crisal, el famoso Vicky, Samorice, Díaz Alegría, paraáticos del sabor, José Luis, San Mateo Capulla, paraáticos del sabor, José Luis, San Mateo Capulla, Piqui Pollo, Tepaco y Toca Alorra, Daniel Amor Sabroso, Blanco Serllejo Los tres con besos Tigo Dolce, Tabo y Chícharo Gacho, de Lumoyaki Ya se va, la cumbia De la Nargoncita Es más sabroso Animesero de los Cholos ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a continuar! Bueno, pues vamos a seguir adelante esta noche Ya que estamos, pues, en el último tema del primer set Vámonos con esta última rola Dice, para Guatremania Va el famoso hermano Y el famoso rojo Para todos los niños de la calle Kaiser y Driskei Vallecitos Locos, niños de Cristán Canal Locos 13 Canalitos González Para Picositas SCM Toluquita la Bella Dando la bienvenida Dando la bienvenida Con tu Imperio Soni Locos Pancho Locos C4 Duros de Meriagar San Peter El Alto Ale Rica Para Liga Calimba Y el Chori Un saludo Intensos de Ocoyoacán Para Descandalocos Pequeño Manhattan Caritas Locas Vandermanía Coquetos Bonsai TNS La 1218 Malditos Nenes Rossi Forever Crisalitas de Mayá Y Chicos Estren Juan Felipe Victoria Los Chicos Boxer Son para Canalitos Zupa Llegaron todos Todos Toda la banda que está Presente Chico Alucín NSF Yose Para Chachalacos Que están acompañándonos En esta ecuación Claro Si no acabamos La tanda Pues una disculpa Ya es El exceso de trabajo Pero bueno Vamos haciendo lo posible Ojalá y acabemos el evento Pero bueno Vamos a bailar 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 Vamos a bailar